Música Busca respuestas pero no las encuentra Bajo en el alma acuestas en medio de una tormenta de dudas Pero ni Dios te ayuda La situación es cruda y abruma la locura Mantengo la compostura y vigilo mi espalda Solo hay miradas frías ahí fuera guardando mi celda Cuando todo es una mierda y no existe solución Cuando se tensa la cuerda acaba rompiéndose en dos Noto en mi cara demacrada la factura del vicio Noto en mi corazón herido las dudas y compromisos rotos He sido vasto, corto, listo y tonto He estado vivo y muerto, he tocado el cielo y he tocado fondo Odio el mundo y amo el irrealismo Dime quién vendrá a buscarme cuando me hunda en el abismo Dime quién, 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 quién Aquí sobra el egoísmo, pocos te van a querer bien Respiro un ambiente que huele a problemas No miro mal a la gente, más bien les miro con pena Distintas maneras, te dejo elegir lo que quieras Algunos usamos la mente, los demás la cartera En mi camino voy de la mano de soledad De los que ayer eran hermanos cuantos quedan ya Veo sonrisas que camuflan la verdad No me creo tus pelis, yo vivo mi realidad Si tienes sueños alguien te pondrá al despertador Luchas por mantenerte, yo por ser el mejor A veces errar no es un error, es avanzar A veces callar es lo mejor pa' demostrar valor Sustancias ilegales, colegas legales Aquí tu nombre y tu dinero indican cuánto vales Aún recuerdo lo bonito del pasado que ha quedado De tiempos en los que nos creíamos héroes Me grabé en tu piel, tú en mi memoria Me proclamé el Andrés equivocado en esta historia Momentos al límite, vida de taquicardia Malas caras abundan, sonrisas son irrisorias Que las personas somos como un libro abierto Y los buenos momentos son dunas en el desierto Que me digan quién es el autor de este puto cuento Que se amontonen dunas con el tiempo y punto Rosas y espinas, la gloria y la ruina Moral y doctrina, vida de adrenalina Sé que la mala suerte se avecina en cada esquina Sé que el día de mi muerte será un día más de mi vida Y qué más da lo que venga mañana Piensan qué hacer hoy antes de irte a la cama Sumas y restas, pasas o apuestas Dudas y respuestas o frenas o de hostias Aquí la justicia es injusta y la avaricia es lo que manda Solo sois almas sucias con la fachada blanca Quiero expirar como el humo en forma de espiral Quiero aniquilar el pilar de mi visceral Es habitual tener miedo a mirar adelante Antes de dar tronco siempre hay que girar volantes No hay desgracias sin antecedentes Mi filosofía es escupir en las creencias de la gente Sin esperanza y sin ganas de vivir Si se quiebra la balanza es porque el odio pesa a mil Estoy buscando un cambio, una respuesta, una luz Dios llévame al cielo, me cuesta cargar con la cruz